Esto es la barra de Institución Estamos acá, todos reunidos Estamos haciendo esto, pintaron unos vinos tintos Estamos con los mexicanos haciendo locas cosas Haciendo lo que quieran, te lo promulgo en las prosas Instituto grande de mi corazón La verdad que a mi vieja le pido perdón Tantas cosas que le hice pasar y una mala emoción Pero ahora vuelvo, hermano, con esta canción Les dejo un regalo, un recado Pa' que entiendan, estoy haciendo esto, hermano Ya estoy hasta la verga Pero hace rato que me siento chido Vamos a hacerlo así, pa' que suene inclusivo Así rapeo, mi hermano, no me mareo Claro, estoy haciendo lo que quiero Mientras agarro mi plano Le estoy demostrando a mi hermano Muerte a los de talleres y a los de begrano Ahí están las rimas improvisadas de Negro K con Franco Bueno, así empieza esta experiencia con Instituto Y aquí me prestaron también la campera de ellos Este es de Instituto Y ahí van a empezar Apenas son las 10 de la mañana Ya están haciendo el asadito El fernet Y los cuartetos Está muy cagado que estos carnales tienen un famoso maniquí Que los sigue a todos lados A las 10 de la mañana tenemos que empezar con el pretty Güey, me da un chingo de risa como cierran la calle Y les vale madres a todos Porque todos saben que se viene una fiesta grande Mira, acá estamos tomando un pretty Con mis amigos, con el compa Mira La pretty La pretty, papá Acá en coro, nomás Acá en coro estamos un pretty, nomás En ningún otro lado A ese compa lo voy a llamar el compa pretty Y de la nada apareció este mini leoncito Chingón Llegaron todos los de las trompetas y de los bombos Quiero comentarles que en este partido Instituto estaba penalizado Y los penalizan porque partidos atrás trajeron bengalas adentro del estadio Aún así afuera del estadio no faltó el desmadre Y vámonos palazao Aquí en Instituto tienen a un señor Padre del negro K El chico que rapeó Y el señor lleva años y años preparando la carne para todos Es su pasión A todos los que están viendo este video Por favor, un aplauso por el asador La cultura en Argentina es compartir con tus compas Asadito y todo, no mames Siempre el asadito no puede faltar, carnal Se comió y se bebió a gusto Pero ahora les voy a enseñar a un vato que saca los pasos de la mona Jiménez Échale, échale hasta abajo compadre Y en lo mientras unos shotsitos Se los sienten pues Bueno aquí compadre nos vamos a ir a la cancha ya todos juntos Ya se está robando el pedo Vamos a hablar un poco acerca de la fundación de este club En 1918 los empleados del ferrocarril deciden abrir un club llamado Instituto Atlético Ferrocarril Córdoba Por el crecimiento natural de este club se pasó a llamar Instituto Atlético Central Córdoba Al principio la hinchada tenía el apodo de El Glorioso Pero después pasó a ser La Gloria La verdad que es un poco confuso para mí su situación de las barras ya que tienen a los capangas y a los ranchos Y me dijeron que por cuestiones más allá del club no los dejaron juntarse Se supone que esta era la última fecha que las barras no están juntas Además recordemos que por la penalización esta fecha no pueden entrar al estadio con bombos ni banderas Es cierto en sus desfiles cierran las calles y se van desfilando hasta la cancha Eso si es una locura Así estos wey les valen madres wey entre los carros y todo el pedo se meten Hubo un poco de controversia al final de este partido y les voy a explicar por qué Desde que me enviaron un mensaje por Instagram invitándome me trataron super bien como los demás clubes lo han hecho La previa estuvo con madres En el partido tampoco hubo pedo Bueno para que me entiendan no hubo quilombos La neta me la pasé super bien y entré con los de la barra al estadio Antes y durante el partido hubo buena seguridad adentro y afuera del estadio El partido se perdió 1-0 contra el Banfield En esta serie de videos no me dedico exactamente a calificar el partido sino lo que hay detrás de cámara Así como grabé estos videos trato de grabar todo lo que pueda Y lo hago porque así puedo darles una calificación más objetiva de lo que vi en el partido Bueno pasa que terminó el partido volvemos a la calle donde empezamos la previa Al final después de unos tragos y toda la onda dos chicos se pelearon Aún nadie sabía por qué pero pues yo seguía grabando Obviamente uno de los chicos me vio que estaba grabando se enojó conmigo y me la hizo de bronca Esto puede pasar en cualquier club porque es difícil controlar a todas las personas que lo siguen Agradezco mucho de la parte de la gente que se disculpó Pero la culpa no la tienen los hinchas ni instituto No pasa nada compadres pero hay que recordar que el fútbol es para disfrutar no para pelear Fuera de pedo yo creí que era nada más hay un pequeño barro No mames se juntaron aquí como 4 pinche 5 esquinas Y en todos lados está hasta la madre Está cabrón está cabrón Para toda la gente de Argentina y del mundo esta es la barra de los capangas del Instituto de Córdoba La neta estos vatos si tienen una barra grande wey no me esperaba algo así Bueno escucho que me gusta el print y carnal Se te hace una vitamina necesaria para el cuerpo todos los días Bueno pues ya se juntaron todas las esquinas Todo por todos lados es una pinche locura bien cabrón Yo siendo sinceros yo esperaba algo más pequeño pero se mamaron los de Instituto Muchísimas gracias compadre Un maestro el número uno acá Vamos a hacer un video lindo ¿Cuánto se gana hoy? 3 a 1 3 a 1 1 en gol y contra Échale échale Agradezco mucho a la hinchada de Instituto Saldrá la segunda parte adentro del estadio Mi nombre es Eddie y esto es el arte del nómada Síganme los que no me siguen ¡Gracias! ¡Gracias!